Y me resulta un poco extraño de que la República Dominicana, a través de todos los años de nuestra historia, ha tenido una diplomacia pasiva frente a Haití. Y yo creo que ese ha sido nuestro principal error. Pasiva y bastante sana. Pero pasiva en todo el sentido de la palabra. Porque yo quiero que alguien me diga a mí, o que nos diga a nosotros, ¿en qué lugar del mundo una gente que se siente maltratada visita? Porque si usted va a mi casa y yo lo trato mal, usted no vuelve. ¿Por qué razón los dominicanos tenemos que lidiar con una doble imagen social de que muchos escenarios internacionales dicen que somos racistas, que somos xenófobos? No, pero no solamente en el ámbito internacional. Aquí en Dominicana hay una serie de personalidades, incluso comunicadores que atacan a República. Parecen más haitianos que dominicanos. Sí, pero eso tiene un origen. Eso tiene un origen muy bien establecido. La comunicación se paga por silencio y por palabra. Hay personas que son agentes de organismos internacionales que les va muy bien, que tienen una facturación mensual de mucho dinero. ¿Para qué? Para efectivamente incluir dentro del territorio nacional esa semilla de división y contra el patriotismo. Por eso yo he dicho, hoy es un momento idóneo, preciso, para que todos los dominicanos, desde el más encumbrado hasta el más humilde, definamos de qué lado de la historia estamos, Leandro. Yo creo que desde el 1844, cuando Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella libraron la gesta independentista, yo creo que esta es la vez que tenemos la mayor amenaza a la soberanía nacional. ¿Vuelven a Haití estas madres parturientas? Hay una orden explícita de que preferiblemente se quede un niño dominicano sin habla y no un niño haitiano. Y todo eso es producto de una política internacional, de hacernos creer a nosotros, en nuestro propio territorio, de que nosotros somos racistas. No hay en el continente americano un país más solidario y más amigable con los haitianos que es República Dominicana. De hecho, ellos han acabado con su medio ambiente, Haití no tiene planificación estratégica. Mira cómo nosotros terminamos de pasar una vergüenza internacional cuando el canciller dominicano, asumiendo su buena fe, recibe un comunicado diplomático del primer ministro haitiano diciendo que el gobierno haitiano no tiene nada que ver con el canal. Y la gente no se ha dado cuenta, pero ahí están las imágenes. ¿Usted sabe que tiene la retroexcavadora que está haciendo el dique de toma de agua? La bandera haitiana. La bandera haitiana. Es un mensaje claro de unidad y de identidad nacional. La bandera haitiana. La bandera haitiana. Gracias.